¿Leslie Mackenzie y Luis Méndez serán algo más que amigos? Es que yo me di mucho asco porque estamos aquí escupiéndolo Yo me lo tomo por ella ¿En serio? Soy un caballero y me lo tomo por ella Ah, hombre cabezuelo ¿Quién quiere ver eso? Yo no es cierto Comenta aquí abajo cómo llamarías tú a este nuevo ship Y recuerda ver el video completo en Elliot